Noche con Sabor 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 Pues te cuento Todo empezó más que todo Como una experiencia Para mí hace 12 años Yo tenía 12 años exactamente Cuando descubrí el maquillaje Y lo descubrí más que todo Por mis inseguridades Yo tenía mucho acné para el momento Entonces yo estaba buscando Por internet todas las formas para desaparecerlo De la acné De la acné Correcto No tenés nada Lo logré, lo logré quitar ya Pero para ese entonces estaba desesperado No encontraba la forma de qué hacer Entonces me aparece el maquillaje Y ahí es donde me enamoro del arte del maquillaje Y de ahí empecé a investigar un poquito más Y me costó porque para ese entonces no había muchos tutoriales en español Entonces más que todo adivinar qué es este producto, cuál es el otro Entonces así fue como comenzó todo Y pues avanzando cada vez, cada vez más Y practicando Así es, practicando Practicando con los de la casa Con todo el mundo Con mis hermanas, mis amigas, con todo Todo el día pasado Sí, todo Y ahí nadie salía de la casa Sin maquillarse No podían salir de mi casa Así es Y digamos Voy a mandar un corte Y me gustó eso que me dijiste del acné Volvemos con eso, ¿viste? Correcto Y volvemos con un corte, no se muevan Es triste, es triste Regresamos, regresamos Vamos hablando Nos vamos a seguir un poquito del contexto Pero eso es lo que yo quiero siempre Inspirar Yo soy una persona que también tuvo mucho acné Y una vez en la escuela Que era mi cumpleaños Todas las chavalas Porque yo siempre he sido jovial Y siempre he tenido muchos amigos Entonces las chavalas ¡Ay, felicidad! Y uno dice ¡Uy! Dicen Te van a pasar las espinillas Que no sé qué Y me golpeó Sí Me acuerdo que fui llorando a mi casa Atacado Y... Pero mi mamá decía Vos sos irresponsable Como todo chavalo adolescente Si te llevas del médico No vas a hacer nada Y la verdad que sí El acné, señores Es bien De verdad que le vamos a ser la productora Es cierto que vos pues aprendiste Pero también vamos a ver cómo hacemos Para traer un dermatólogo Que nos hable un poquito del acné A ver que los chavalos entraron a clase ¿Cómo hiciste? Prácticamente lo que yo hice Fue más que todo Investigar mi tipo de piel Nunca visité un dermatólogo En lo que yo iba creciendo Porque yo logré Investigando Investigar Que no es correcto No es correcto Porque sí te puedes fregar el rostro Con los químicos Que él tiene en los productos Pero en mi caso Pues sí logré yo Cuidarme el rostro Y mejorarlo con el tiempo Y que igual Eso del dermatólogo Es importante también Porque tiene que ver Con el maquillaje Porque muchas veces Solo nos enfocamos En el maquillaje En el maquillaje Pero no nos enfocamos Lo importante Que es el rostro Que tiene que estar bien Para poder Lo que está debajo del maquillaje Correcto Hay que protegerlo Cuidarlo Porque sí El maquillaje Puede llegar A arruinarte un poco El rostro Si no llegas Con los cuidos Juan Entonces si alguien te busca O déjame entender Primero analizas la piel Le reparas la piel O le ayudas O le aconsejas La preparo La preparo Para lo que viene O sea Veo qué tipo de rostro tiene Ella luego Preparo el rostro Para el maquillaje Y ya después Empieza todo el proceso Es lo bueno Buscar un profesional Porque es fácil Ir a un salón A un lugar Ahí sí niña Entonces es más bella Y después al día siguiente O a los días Andas tu piel seca Entonces vos ves todo eso Sí, correcto De su tipo de piel Y tenés algún lugar O domicilio O tus blogs En las redes ¿Cómo es eso? Sí Yo atiendo Por el momento Desde mi casa Pero igual Pueden contactarte Contactarme En mis redes sociales Como Juan Maradiaga Aparezco en todas Que ahí yo igual Les doy consejo De cómo prepararse Cómo hacerse De vez en cuando Subo tutoriales pequeños Para que vayamos Para que vayamos Aprendiendo más Apareces así Como Juan Maradiaga Vamos a empezar A dar una cocinadita Dice mi productora Yo quiero probar Esa curvinita Entonces aquí estamos Esta es una curvinita Ojo Puede ser tiburón Puede ser anguila Puede ser pargo Puede ser De todo Los camarones A como vamos a hacer La receta Tengo un poquito De limón Yo siempre agrego Cosas más Y yo creo que Un día va a venir La gereta Del canal A regañarme Pero es un Misticismo Que a mí me gusta Tener Juan Tu toque Mi toque Fuera de la receta Que es una receta Plain Básica Que les queda bien Pero siempre El valor El agregado Mágico Que a mí me gusta Entonces ¿Te parece si la ponemos ya Y después seguimos platicando? Correcto Ok Tenemos baño María Les decía Una porra Y una panita con hoyos Y una tapa Ojo Ni la porra Es la de la baño María Ni la baño María Es la de la tapa Esto es de otra porra Esto es de una arrocera Y esto es una ollita cualquiera Esto lo hago Para que no se frustren Y anden buscando cosas Si usted no tiene Ya les dije en otro programa Una porra que no te duela mucho Con un taladro Que le dan hoyos Y ya tienen su baño María Y que Y que la base con hoyos Sea más grande Que la porra Ok Vámonos Vámonos a empezar a preparar Papel de aluminio Ponemos la corvinita ¿Verdad? Ponemos la corvinita Y vamos Con las especias Un toquecito de picante Apenita Apenita Pimienta Un poquito de sazón completo Ya saben Todos los que están viendo El programa por primera vez El sazón completo Es un poquito de sal Un poquito de pimienta Perejil Ok Orégano Un poquito de laurel Romero Un toquecito de paprika O compran cualquier sazón completo En cualquier lugar Romero Pero vamos a agregarle Un toquecito especial Vamos a ir haciendo Para que no se nos Se nos salga Le hacemos los ruedos Los bordes Donde va a encajar El otro papel Una Dos cucharaditas De limón Una Dos cucharaditas De tres cucharaditas De vino tinto Le puedes poner Unos pedazos de limón Una hierba Lo que vos querrás El que le guste El toquecito a la mantequilla Un poquito de mantequilla Lo vamos a cerrar Le podríamos poner Un poquito de De cítrico Adulzado En vez de usar azúcar Podemos usar Podríamos usar Un poquito de Perdón Perdón Pasan las mejores familias Un poquito de Mandarina Algo dulce En vez de usar azúcar Y eso Y siempre mantenemos El cítrico Y la mandarinita Agarramos el otro Hacemos lo mismo Los cuatro ruedos Y prensamos Prensamos Ahora que todo el mundo Va para semana Es increíble hermano Ya es enero Y la gente está pensando En semana santa Entonces quitamos La tapita Aseguramos que esté bien La base Que no se nos vaya A resbalar Ponemos el pescadito Mírenlo Eso es todo Solamente eso Ya Ya está Vamos a un corte Y ya volvemos Estamos Gracias por seguir con nosotros Yo estoy feliz Me encanta Que aprendí hoy Menos de más Cuidarnos la base De nuestra piel Así es Este Y colores Y colores Y colores Mejor A mí me gustan Los colores vivos Fíjate Si están de moda Algo Fíjate que yo Aquí se habla de todo Y es un relajo Bueno y divertido Este En los niños Me gustan mucho Los colores en la ropa Porque sabes dónde anda Ah si A mí eso Me lo hizo un muchacho Y me ha servido muchísimo Que cuando sacas A tu hijo a pasear Los zapatos anaranjados O el chocito brillante O la camisa verde Porque en el grupo Lo miras rápido Ah está excelente Aproveché Aprovecho A dar ese tip En medio de tu entrevista Sí está excelente ¿Qué se siente ser El mero mero? Es bonito ¿Qué hace una persona Cuando ya llegó al éxito Para mantenerse? Más que todo Seguir posteando O sea En lo que es Mi carrera Más que todo Seguir enseñándole A mis seguidores Que en lo que es El maquillaje La belleza Y todo eso Es bastante versátil Algo que yo Me siento muy orgulloso De hacer Es que Nunca se espera Lo que voy a sacar Qué maquillaje voy a hacer En qué personaje Me voy a convertir Porque igual En lo que es El maquillaje Me fascina Lo que son Los efectos especiales Y con eso Puedes lograr Crear cualquier personaje Que en tu cabeza tengas Entonces Más que todo Siento que mi trabajo Como te digo Es bastante versátil Y inesperado Es bonito Vivir cambiando Yo creo que esta curvinita Ya debería estar Vamos a ver Ya debería de estar Vamos a trabajarla Vamos a ver Cómo está Ya debería estar Bien Bien Cocidita Vamos a sacarla Y Una espatulita La agramos aquí Y vamos para afuera Ya debería de estar Vamos a verla Al vapor ¿Verdad? Nada de aceitito Y es súper rápido Este platillo Súper rápido Y mira Guau Mira papá Mira Excelente Y se ve preciosa No se ve Pálida Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a montarla bien Como debe ser Bien montadita Quitamos esta copita aquí Porque me encanta Que mis cámaras Tomen Nítido Podés adornar Podés adornar Déjame apartar Esto de acá Por favor Podés adornar Con una Ahí sí Podés usar Cascarita Una mandarinita Porque después Que te comiste La curvina Las podés chupar Delicioso Y agregamos Una verdurita Cocidita Las podés poner Por aquí Por donde podés ¿Te gustó ese emplatado Chavalo? Me encanta Y ahora Y ahora Un poquito de condimento Con un toquecito De pimienta Con un toquecito De romero Y Pasa raya Papá ¿Me parece? Nunca jugaste trompo Chavalo No Pasa raya Para 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 ¿Cómo lo ve? Excelente Pasa por favor Póbalo Vamos a ver Te voy a dar cubiertos Color Como me dijeron Que era vos Color Alegría Mira Vamos a probar Me encanta Que lo hiciste Veloz Y es una idea Que Son ocho minutos En casa Dale Dale Excelente Para hacer el vapor A como se ve Tiene mucho sabor Me encanta La hierba El aroma Siempre recuerden Aroma Menos en más Me encantó Última vez Tus redes Por favor Me pueden buscar Como Juan Maradiaga En toditas mis redes Ahí pueden buscar Y encontrar Muchos tips de belleza Igual Información Sobre mi servicio Gracias Soy su chef Juan Carlos Gutiérrez Hasta la próxima Los amo